Hola amigos de Vida de Nosotros, hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre artesanía y manualidades. Bienvenidos a Vida de Nosotros, hoy vamos a distinguir lo que es artesanía de lo que es manualidades. La ley define claramente lo que son artesanías. Mucha gente piensa que todo lo que es hecho a mano es artesanía y no necesariamente es así. La artesanía lleva varios elementos, uno de ellos es la transformación del material. Por ejemplo, antes era un tronco y ahora es un pilón o ahora es un instrumento musical. Antes era un hilo y ahora es un traje. Esa transformación, ese es uno de los elementos. Esa transformación, el siguiente elemento es que se haga con una técnica de aquí de Puerto Rico, una técnica que nos represente a nosotros como puertorriqueños. Por ejemplo, el tejido, el mundillo, la talla, el torno de la madera, porque son tradiciones manuales que no queremos perder y queremos que se mantengan. Además de eso, debe o puede tener un elemento artístico. Ese mensaje puede ser escrito o puede ser a través de un dibujo. Por ejemplo, nuestras tres razas, los santos reyes, la garita, lo vamos a encontrar en diferentes artesanías. Además de eso, el otro elemento que debe tener es que el material que se utilice sea de aquí de Puerto Rico, ya sean maderas nobles, semillas o algún elemento de reciclaje de aquí de nuestra isla. Esos son elementos que los encuentra todos o encuentra alguno de ellos y son los que define la ley que una cosa sea artesanía. Las manualidades, en cambio, están hechas con otros materiales. Son materiales que puedes comprar y puedes adquirir de calidad o de no calidad. Nadie está discutiendo la calidad de las manualidades. Y la técnica que utiliza, ya sea ensartar, en el caso de la bisutería, o pegar, en el caso de los lazos, no son técnicas tradicionales de Puerto Rico. La diferencia la define la ley. Y la ley protege a los artesanos y se supone que en un festival o en una feria de artesanías, en algún centro comercial o demás, lo que haya allí y lo que está exento precisamente de ciertas contribuciones y del IBU sea artesanía puertorriqueña. Queda de ustedes, como público, exigir que eso sea así. Y queda de ustedes también diferenciar una cosa de la otra. A la hora de auspiciar, claro que usted va a auspiciar aquello que a usted más le guste. Y las manualidades no tienen menos valor que lo que es artesanía. Requiere un talento, requiere una disciplina, requiere unas técnicas también. Y queda al final, queda de ustedes como público. Pero sí, me alegra mucho la oportunidad de diferenciar, de que ustedes tengan a la mano la información de que no todo lo que es hecho a mano es artesanía. Y de que cuando se anuncia una feria de artesanía, debe de haber artesanos en esa área. Bien amigos, este es el primero de muchos videos. Arrancamos nuevamente este nuevo season aquí con vida de nosotros. Así que saben que estoy aquí a la orden siempre. ¡Suscríbete al canal!